La alarma siete y treinta Y tu fotografía pegada en la pared Es día de mis movimientos Enciendo un cigarrillo, me miro en el espejo Y me pregunto si valió la pena levantarme hoy Me encuentro en noches viejos, me visto de los vuelos Y el cielo es frío como tú Y ya te estoy sacando en mi mente Tú, te partes las razones que me llevaron a quererte Once horas, olvidándote Es que no quiera quererte, es que tú haces que me fueras Once horas, es que el deseo de tenerte siempre Quiero ahogarme en tus labios sin recuerdo La cama está vacía, dan ganas de llover Miro el teléfono y pienso en llamar la última vez Aún tengo cosas tuyas, las voy a recoger A once horas en que tú Te estás acaparándome en la mente Tú, te fuiste con el tiempo que ha dejado atrás lo nuestro Once horas, olvidándote No es que no quiera quererte, es que tú haces que me fueras Once horas, es el deseo de tenerte siempre Quiero ganar tus palabras y me vuelvo Oh, 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 oh Es demasiado tarde, no hay que vengas a pedirme Pero no, oh, 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 oh No, 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 no Mediste suficiente Pero paso el tiempo olvidándote Olvidándote Once bolas, olvidándote No es que no quiera quererte Es que tú pasas que me duelas Once bolas, es que el deseo de tenerte siempre Quiero ahogarme en tus palabras y no puedo olvidarte Once bolas, olvidándote No es que no quiera quererte Es que tú pasas que me duelas Once bolas, es que el deseo de tenerte siempre Quiero ahogarme en tus palabras y no puedo olvidarte Once bolas, olvidándote Es que tú pasas que me duelas Once bolas, es que el deseo de tenerte siempre Quiero ahogarme en tus palabras y no puedo olvidarte Once bolas, olvidándote No es que no quiera quererte Es que tú pasas que me duelas Once bolas, es que el deseo de tenerte siempre Quiero ahogarme en tus palabras y no puedo olvidarte Once bolas, olvidándote No es que el deseo de tenerte siempre Quiero ahogarme en tus palabras y no puedo olvidarte No es que el deseo de tenerte siempre 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 Gracias por ver el video.